muy bueno a todos y seguimos en fairy tales fairy tales y bueno a ver en que nos quedamos en que nos quedamos en que nos quedamos a ver vale teníamos aquí unas cuantas cosillas que hacer también tenemos este de rango c que creo que la vamos a hacer a ver que está en un lado creo que es de matar deben ser enemigos quizás es que tú en realidad esto es para subir de nivel y demás y prepararte para la historia en sí del juego vale los grandes juegos mágicos y todas las cosas no sé cuánto tengo que matarme cada uno pero ahí está adiós yo supongo que eso de secure derrota o salva o yo que sé que hace esto nasu se va a cargar a este supongo no no que me caiga No sé qué tienen que aprender ahí eso, eh. Cuántos ataques aprenden. Es que siempre están separados, tío. Ah, tengo que tomarme a Flutter, que son así las sirenas. Vale, 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 vale. Perfecto. Nasu no sube, no hay manera, eh. Eh, ha aprendido. Puede infligir quemadura. Mira, ataca a tres. O sea, al del medio, más al otro. Muy bien. Ahora probaremos, a ver. Vamos a coger esto. En realidad solo me falta un... Un de estos, lo que son las sirenas, ¿dónde están a todo esto? Ah, vale, mira aquí. Hola. Vamos a probar el nuevo ataque. De Erza, a ver. Ah, mira, resiste. Pero bueno, no importa. A ver, aquí quiero verlo. Ah, vale. Sí, 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 sí. Sé cuál es. Ya mejor matarse primero a la sirena. Por el hecho de que se recuperan vidas. ¿Veis? Bueno, le ha subido el ataque. Ojo, cuidado, eh. Bien. Se muere. Pesado. Di ya. Va y se cura. Ah, pero ya está muerta de todas maneras. Debe a ser triniturada, eh. Sigue sin morirse. Vale. Vale. No ha prendido. Bueno, da igual. No, no. A mí faltan... Tres bichos de estos. Lo bueno es que si te matas dos, cuentas dos, ¿me entiendes? O sea, si me metes un que matas a estas dos, y a uno más. Perfecto. Tengo esto, yo creo que me lo cargo, ¿no? Sí. Me da igual a gastar porque al siguiente le voy a hacer el ataque en cadena. Y ya está. Venga, lo he hecho. Ya ha prendido. Slicer water. Puede infrigir hielo. O frío. Solo me falta ya este. Pues voy a hacer ese ataque y después hago el ataque final. A ver. Nada mal, ¿eh? Pero nada más. No. 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 ¡Qué! ¡Karyu! ¡No! ¡No! ¡Inherente! ¡No va a tomar esto! ¡Kazou! ¡Henry! ¡Glumen Blood! Espérate, un momento, a ver si estoy dándole... Sí. hombre lo tuvo carmesí puño de dragón de fuego bueno y ya está la misión hecha ya está bien vamos a darnos un dinerito aún esta ya está completa sin que nada vamos a ser uno de estos y luego hallaremos este porque éste es el que hay que hacer así que vamos a hacer los de caza y ya haremos lo bueno es eso que podemos ir directamente y no tengo que ir a la ciudad salirme de la ciudad y todas esas cosas y no directamente así he visto de esto bueno debería de cambiar por ejemplo yo que sé me 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 ¿Vamos? ¿Vamos a ir a la derecha? ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que me gusta más cuando tiene el pelo corto, pero bueno. Flax. A ver. A ver. Creo que vaya. Sí, sí. Sí. Ah, ya está. No sé si... Seguirán apareciendo o no. Supongo yo que no, y no llega al rango 1 en dos segundos. Bueno, pues sí que apareció. Pero sigue de matanza. Vale, vamos a esto. Vale. 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 Ahí se tengo que entregarle un paquete. Vale. Es solo con Lucy. Pues ya está. Vale. Vale. Bueno, salimos de aquí. Vale. Tenemos tres. Vamos a este. Y ya que estoy. Completo aquella misión. Vale. Así que, sí. Vale. 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 a ver macho pues todavía tiene que salir tibaya entonces ¿qué tal por aquí? ese ya está y con esto tendría el trofeo de haber hecho cinco solicitudes pero no lo sé en mi caso supongo que sí pues no bueno da igual seguimos a ver me ha salido nuevo este que ha salido vamos vamos Ahora tenemos que ir a la casa de Lucy, muy bien. Bien, ahora tenemos que ir a la cátedra, muy bien. Bueno, aquí más bien. Bueno, vamos a la cátedra y ya supongo que la misión más o menos se acaba. No, 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 no. No, 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 no. Aquí yaibility heals. Yo ya resulta que es del heavy. Se acabó, ¿no? Está así Sí, se acabó Perfecto, vale, vamos a ver varias cosas Vamos a ver qué tengo por aquí Qué hacer A ver Vale Lobos Y algo Ahora, esto Están en 83 Hasta el 40, nada Tengo 400, vale ¿A quién pongo? O quizá esta Que Grey también debería de subirlo, ¿eh? Ya subí todo esto A rango 1 Para que tengan todos cadinos Entre ellos Vale ¿Qué me falta? No, lluvia La voy a... No, es que no la quiero quitar Es que ahí está tampoco, tío ¿Qué hago? ¿Cuánto vale lo siguiente? 30 y 90 Yo subí a Lucy Le voy a subir todo esto Porque quiero Para que aprenda a sacar los espíritus protectores Los celestiales Los celestiales Así que Voy a... Sí, sí, sí Voy a hacer eso Y voy a poner a Lucy Un nuevo trofeo, muy bien Y a ver Voy a quitar lluvia Voy a poner a Lucy Y este Sí, así va a ser Luego En lágrimas Voy a poner De aquí Que he desbloqueado otro Este Perfecto Así, sí, así Sí, sí, sí A ver ¿Y tú qué? Vengamos ya acabando Todo esto ya Y nos lo vamos quitando De encima, eh Mira, y aparte Que hay para mejorar Las cosas esas Así que también Lo vamos a hacer Y lo hacemos ya Todo el tiro A ver No, este Rápido y sencillo Yo creo que Lucy En el 8 Además aprende algo Pero es que ya no sé Porque Porque Aprendió lo del látigo Que ya no sé Vale Ya tenía media vida A Erza, eh Es una tontería Pero mil ya son mil Estás chula Así que ya, ¿verdad? A ver No me doy cuenta Ni quién hay Capricornio Capricornio Este lo tenía O lo aprendió Y no me doy ni cuenta Sí, sí No se había nadie Sí, sí No se había nadie A invocar a Capricornio A invocar a Capricornio Vale Espera un momento Vale Allí Vamos a coger primero Esto Y después Un lobaco, eh Y después Mato a la sirena Venga Vale A ver Si bien Atacan primero Me voy a curar Posir a Mosca ¿Sabéis? Y ahora voy a hacer esto Ya, cadena 2 Cadena 2 Cadena 2 Y finisher No podía hacer finisher Pero al final Era lo que he quitado Barbaridad Ah, mira Que aprendí Ha subido Invocar a la ira ¿La ira? Está guapísimo El juego este, tío Si no tuviera ni inglés Hubiera ganó Muchos más A ver Eh Para aquí Y este Que el que tengo Pues quizá Invocar a la ira O lira Supongo que es la ira Solo para volver Si Y este también Es verdad Ahora hacemos los dos Uh Lira, es lira Ven Y tú has aprendido algo Pentagramas O le da a todo Y este Vamos a hacer Este Es por eso Lo chulo Es ir haciendo las misiones Vais viendo de nivel Para que cuando Atacemos en la historia Del anime Tengamos buenos ataques Y así tú Que eres el último Así te voy a hacer Un olorium Ese A ver como es Puede que Es una Que hace una barrera Un poquito O nueve Y recupera Mucha vida Nada Bien Pentagramas Y ahora con este hago El del lotu Este ya está Y misión Completita Bien Espérate que antes Voy a hacer una cosa Bueno no A ver ¿Dónde caes aquí? A ver Y aparte Mira todo lo que hay Para subir de Airbounty Ese Pues ya está Vamos Ahora con ella Seguro Perfecto. Tiene que hablar con Erza. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hago líder? Aquí tiene que ser, ¿no? Ah, vale, aquí. Ah, un poquito así, amigo. Porque eso es. Vale. Que entra ella, exactamente. Eh, mira. Aquí hay más resistencia. Rango, misiones rango D. No, no vale. Ahora. Con lluvia. Hombre, que ya que están. Eh, a ver. Y por ahí también ha visto lo que sea de Grey, así que lo vamos a poner. Con Nasu también. Sí. Pues esto, ¿nos da un trofeo si subimos a rango 3 a un personaje? que yo creo que ya lo tengo ya lo tenía con lucy vale vamos a coger ya esto de todas maneras ya que estamos aquí no porque no sé si todavía no vale pues vamos a ahora vamos aquí está el gremio ahora el rango de transmisiones rango de agua se ponía para esto tú 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 no es tanto a ver si que se puede comprar aquí a todo esto no está mal para el veneno el hielo la quemadura vale mira una misión de de esta de personaje no 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 Vale, vamos a empezar, ¿no? Supongo que es aquí, ¿no? Sí. Esto era para poder subirlo a más del rango 3, sino a rango 6. ¿Ya está, no? Exactamente. Muy bien. Nada, seguimos. Venimos aquí. Vamos a cambiar a esta por Wendy, que está en 9, 8, 10. Sí, a Wendy y Grey que está en el 8, vale. Ya tenemos aquí una cuantas misiones más. Vamos a seguir con esta. Esta hay que llegar hasta la 10. Pero vamos a por aquí, ¿vale? Que ya llevamos 30 minutos y nos vamos en el siguiente, que va a ser justo aquí en esta pantalla. Nos vemos. Adiós. Adiós.